Hola, buenos días, gracias por este espacio y por interesarse en este tema. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo principalmente. Contanos un poquito, bueno, sabemos que fue la semana de la lactancia materna, cómo se ha vivido, bueno, sabemos que estamos en una constante puja dentro de la sociedad para la aceptación de este tema tan importante como es la lactancia. Totalmente, sí, creo que en realidad lo que nos hace falta es tener mayor información de los beneficios que tiene la lactancia materna y esto también hace que la sociedad lo acepte más y podamos apoyar más a las mamás que deben ejercer esta tarea de amamantar a sus niños. ¿En qué radica la importancia de la lactancia materna? Mira, hay muchos pediatras que la consideran la primer vacuna porque realmente es un alimento que no puede ser sustituido por ninguno, más allá de las leches de fórmula y toda la tecnología que hay sobre la alimentación para los niños, nada se iguala al pecho de la madre, previene tanto enfermedades para el niño como para la mamá y el valor nutricional que tiene la leche materna, incluso quedé sorprendida por leer de que la calidad de la leche va cambiando a medida que el niño va tomando. Entonces, en los primeros minutos que el niño toma, se ve saciada su sed y esa hambre desesperada que tiene. Después viene el aporte de proteínas y cuando se continúan los minutos, viene el aporte de grasas. Entonces, obviamente que no hay nada que pueda igualar a esto. El pecho materno va regulando la calidad de la leche que brinda a medida que el niño va succionando. Y esto a la vez cambia de acuerdo a la edad del niño también. Increíble la naturaleza humana. Totalmente. Entonces, obviamente no va a haber fórmula que iguale esto. Además que tiene defensas, tiene glóbulos blancos, vitaminas, minerales, un montón de cosas que no hay forma de poder envasar. Que realmente es algo natural. Es humana, no produce alergias. Hay miles de enfermedades que se previenen. Desde el asma hasta la celiaquía. Muchísimas. ¿Cuál es el lapso recomendado para la lactancia materna, no? En cuanto al niño, bueno, y a la mamá también. Bueno, acá a lo mejor hay muchas teorías, muchas opiniones. Lo ideal, sí o sí, es que sea lactancia hasta los seis meses. Eso es lo ideal. Si bien va en aumento en nuestro país, no llegamos a las cifras recomendadas. Los niños de dos meses, si tomamos diez niños, hay seis que toman leche de pecho y cuatro no. Pero cuando llegamos a los seis meses, este número se invierte. Hay cuatro que toman teta y hay seis que no. No, entonces es alarmante ver la poca cantidad de niños que pueden alimentarse de la teta. Si bien hasta los seis meses es lo ideal, después de los seis meses también es muy bueno seguir complementándolo. Y la OMS recomienda hasta los dos años. Que hasta los dos años incluso es un buen alimento. Más allá de los dos años, es como que, bueno, queda criterio de la mamá y su bebé. Ya no es necesario, pero tampoco creo que va a haber un médico que va a decir, bueno, no, no lo hagas. Pero ya no sería una recomendación tan fuerte. ¿Cuál es, digamos, sabemos que hay mamás que pueden amamantar y sabemos que hay mamás que sí tranquilamente. ¿Qué pasa, digamos, cuáles son los pros y los contras de no poder darle la teta a tu hijo? Creo que el beneficio es lo que hablamos recién, ¿no? Toda la prevención, tanto para el niño como para la mamá. Porque en cuanto a la mujer se previene el cáncer de mamá, de útero, de ovario. Hay muchas cosas que también benefician a la mamá. De todos modos, también hay muchas cosas que no son reales con esto de no puedo amamantar. Creo que ahí el equipo de salud nos tenemos que hacer cargo de no asesorar lo suficientemente a la mamá sobre cómo preparar sus mamás para que tenga preparado el pezón. Porque a veces pasa que nace el niño, la mamá no tiene bien preparado el pezón, entonces el niño no se puede prender, llora, la mamá llora, se angustia, se le llenan las mamás de leche, el nene no toma. Y se genera toda una situación muy fea ante un recién nacido en vez de un disfrute de esta llegada. Entonces creo que en parte los médicos, la enfermera en esto cumple un rol fundamental. Porque el médico va, asiste, recibe al bebé, listo, y después viene a ver cómo está. Pero la que está al lado de la mamá y de esa criatura es la enfermera. Entonces las enfermeras en esto cumplen un rol fundamental, son las que acompañan a la mamá, la que les enseña, la que dice no te preocupes. Pero creo que antes de llegar al nacimiento tenemos que enseñarle a esta mamá. A que se prepare para este proceso que es la lactancia. Entonces, ¿cuántas mamás realmente tienen contraindicado dar la teta a amamantar? Muy pocas. Son casos muy, muy, pero muy pocos, muy escasos. La mayoría de las mamás pueden y deben amamantar a sus bebés para recuperarse ellas más rápido, para que su bebé crezca bien y por ellas mismas. Pero para eso también uno entiende que debemos apoyarlas, acompañarlas y enseñarles. Enseñarles sobre su cuerpo, enseñarles cómo va a ser. La consulta más frecuente en la primera semana de vida del bebé es, tengo poco. Me baja poca leche, entonces el bebé se queda con hambre. No, no baja poca leche. Es el calostro. El calostro es muy chiquito, es la leche más nutritiva que hay. Y es muy escaso. ¿Por qué? Y porque el bebé tiene poca capacidad en su estómago. Entonces, no lo podemos llenar mucho porque le vamos a hacer mal. Hasta en eso es sabia la naturaleza que la mamá produce poca leche la primera semana de vida. Y después baja, así le decimos habitualmente, baja la leche en cantidad. Pero la primera semana no. ¿Por qué la mamá desconoce esto? Porque nosotros no se lo hemos enseñado. Entonces, por ahí, lo que nos está faltando es esto. La falta de información, la falta de... Viene al control de embarazo y, sí, mirá, escucha al bebé, la pesamos, la medimos, la controlamos la atención. Y nunca la hemos preparado y nunca nos hemos a lo mejor sentado a charlar bien, a revisar sus mamas, a prepararla para el tema de la lactancia. Justamente, a raíz de lo que venías contando, la pregunta que te iba a hacer es ¿Cuáles son los mitos y tabúes que resuenan alrededor de la lactancia materna también? El que más me llega al consultorio, mi leche no sirve. Así. Mi leche no sirve, así que le quiero dar la mamadera. Y la leche sirve. ¿Sí? La leche que tengas sirve. Puede que sea poca, hay que prenderlo más al bebé. Y a medida, esto es lo que llamamos feedback positivo. Mientras más chupa el bebé, más leche se produce. Mientras más chupa, más producción hay. Entonces, ¿te parece que hay poca? Hay que prenderlo más al bebé. ¿Sí? En realidad hay mucho de esto de, bueno, mi leche no sirve, el bebé se queda con hambre, me duele. Que en realidad, a ver, si uno no hace el amamantar de forma correcta, sí, duele. ¿Sí? Por eso insistimos con que la educación es importante en esto. Enseñarle a la mamá cómo prender el bebé, enseñarle las posiciones. Hay cada vez menos, pero sí estos dos, al menos en mi experiencia, lo que más me llega. Tengo poca cantidad o mi leche no sirve, me dijeron que no sirve. Y bueno, sí hay una realidad que no es un mito y es el apoyo de la mamá, ¿no? Sobre todo cuando no es el primer bebé, que es el segundo o el tercero y tiene que amamantar a ese, tiene que atender a los dos más grandes, tiene que, entonces, ahí sí uno entiende que a la mamá se le hace cuesta arriba poder llevar la lactancia adelante. Pero bueno, una de las cosas que se está tratando de inculcar mucho es el apoyo del entorno de la mamá. Nosotros hablamos del apoyo de la sociedad, pero para hablar del apoyo de la sociedad tenemos que hablar del apoyo interno, el apoyo de la pareja, el apoyo de los abuelos, si los hijos mayores son más grandes, el apoyo de los hijos. Se cree que se potencia un 80% más la lactancia cuando la mamá está en un entorno que la apoya. Es decir, pero ¿cómo? Si la que le da la teta es ella, o sea, ¿cómo la van a apoyar? Bañando a los niños más grandes, haciendo la comida, dejándola que descanse, porque realmente amamantar es algo que agota y produce mucho cansancio. Entonces, brindándole el momento tranquilo para que ella pueda amamantar. En esas cosas, la pareja, los abuelos, los hijos mayores, hasta incluso los vecinos, son de muchísima ayuda. Son de muchísima ayuda, pero para que ellos puedan estar dispuestos a dar esta ayuda, tienen que entender el beneficio que es que esa mamá le dé el pecho a su bebé. ¿Cuál es el rol que tiene el médico en este proceso de la lactancia? Bueno, esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? De prepararla a la mamá antes, ¿sí? Porque medio como que cuando el bebé ya está y hay que solucionarlo muy sobre la marcha, pero bueno, preparar la mamá antes, explicarle cómo preparar bien sus mamas, sus pezones, cómo cuidarla, cómo prender el bebé, explicarle todo esto, ¿sí? Y una vez que el bebé está, el acompañamiento. En cada control que la mamá lo trae, que es a la semana, a los 15 días, al mes, a los dos meses, decir, mamá, lo estás pudiendo amamantar, ¿cuántas veces se prende el bebé? ¿Estás lastimada? A ver, te reviso, rótalo de posición para que no te lastime. Este acompañamiento, el estímulo, el decirle, estás cuidando a tu bebé, el explicarle todos los beneficios que esto trae, el equipo médico lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque esta es la manera de apoyarla a la mamá en la lactancia. Sabemos que ahí como que actualmente está mucho más naturalizado el tema de la lactancia, ¿no? Bueno, ha habido varios conflictos en cuanto a amamantar en público, lo cual me parece innecesario, pero bueno, todo depende de cada uno, ¿no? Pero sabemos que ha tenido un rol más significativo en la sociedad actualmente. ¿Te parece un avance importante o te parece que falta todavía para que la sociedad entienda la importancia de la lactancia, tanto la sociedad como dentro de lo que son también los médicos, ¿no? Ginecólogos y obstetrizas, aquel que acompaña a la mamá. Totalmente. Mira, ahora que te escuchaba, pensaba, ¿no? Creo que a nuestras abuelas nadie le hubiera cuestionado que sacara la teta y amamantara al bebé, ¿no? Y nuestra sociedad así como avanza a veces retrocede. Ahora nos cuestionamos esto, que es algo natural. Podemos cuestionarnos otras cosas, pero no algo tan natural como una mamá amamantando a su bebé. Creo que es buenísimo esto de las redes sociales, la difusión que ha tenido, la repercusión en los medios. Y creo que sí, que es un avance. Creo que nunca nos deberíamos haber planteado que esto estaba mal. Ese es el tema. Creo que nunca la sociedad lo debería haber planteado. Pero bueno, creo que en realidad debemos tomarlo como lo que es. Es algo natural. No es exhibicionismo, no es pornografía, no es, por favor, a ver, es algo natural. No quiero dar comparaciones que suenen duras, pero en el reino animal no nos cuestionamos esto. Y lo hacemos nosotros. Ya repito, a nuestras abuelas nadie le hubiera cuestionado que amamantaran. Nos lo cuestionamos nosotros. ¿Por qué? Es algo innecesario. Así que sí, creo que como sociedad tenemos que sacarnos estos mitos. Avanzamos mucho en algunas cosas y retrocedemos en otras. En cuanto a la materia social y legal respecto a la lactancia, ¿hay un avance? ¿Cuáles son los indicios de que todo va en su camino correcto? Bueno, uno de estos avances es lo de la licencia materna, que al menos en la parte pública se va extendiendo los meses. Así que esto es algo muy bueno. Si no me equivoco, creo que en la parte pública ya llega a los seis meses la licencia. Entonces, ahí nos aseguramos, o cuatro meses, nos aseguramos una buena cantidad de meses en donde la mamá puede amamantar. Cuando la mamá vuelve al trabajo hay una ley que le permite tener un horario de trabajo reducido e incluso tener media hora para amamantar al niño ahí o para tener su espacio para sacarse la leche y conservarla. Así que creo que que esto sea ley es algo que favorece e impulsa mucho la lactancia materna. ¿Y en qué te parece que puede llegar a faltar un apoyo de parte del Estado para las mamás primerizas o no? Bueno, no hace falta que sea primeriza, pero para aquellas que, como decías, sabemos que cumplen un horario de ocho horas, está bien, tienen sus meses, la media hora, hay lugares en los que no se respeta, lo cual también es una lástima. Pero, ¿qué te parece que faltaría para que eso termine de completar el círculo bien? Una de las cosas que se está reclamando es la licencia del padre. Tratar de prolongarla más por esto de que hablamos y que es algo que se está impulsando mucho justamente en este año sobre la semana de la lactancia. El apoyo a la madre, el apoyo del entorno. Si el papá tuviera más meses de licencia por paternidad, esto ayudaría a la mamá a sentirse apoyada y acompañada durante más tiempo. Eso es algo por lo que se está reclamando y se está intentando lograr. Bien. Como para cerrar, así no te molesto más. La semana de la lactancia que se conmemora aquí en la Argentina, tiene una importancia bastante fuerte, ¿no? Por esto que hablábamos de las redes sociales, ¿no? De este nuevo tema de amamantar en público, ¿no? ¿Te parece una semana importante para aquellas mamás que han pasado por la lactancia materna y, bueno, o por aquellas también que la padecen, ¿no? Porque no todo es color de rosa luego de tener un bebé, supongo. Sí, es así, es así. A ver, uno lo puede hablar desde la experiencia, pero creo que es fundamental y creo que en realidad deberíamos darle mayor auge y promoverla más y que nuestra sociedad se entere más de esto y sí, animo a las mamás que están amamantando a que lo puedan seguir haciendo, a que no bajen los brazos. Uno sabe que no es tarea fácil y que por ahí dicen, oh, sí, pero uno lo entiende. No es tarea fácil, hay que dedicar el tiempo, hay que lavarse las manos, lavar el bebé, lavar la mamá, prepararla, si se lastimó, darle el cuidado necesario. Pero la verdad es que vale la pena, desde todos los aspectos, desde el aspecto del vínculo del niño con la madre, desde el aspecto de la salud de ambos, desde el aspecto económico también, no solo por el costo que tiene una leche de fórmula, porque la leche de vaca está recomendada recién después del año del niño, entonces no solo por eso, sino porque, a ver, lo que decíamos recién, se previenen enfermedades. Entonces, si prevenimos que nuestro niño se enferme, eso también implica una repercusión económica si el niño se nos enferma. Entonces, por todos los aspectos. Y sí, animar al entorno de la mamá que la apoye, porque a veces el entorno dice, pero ¿y qué puedo hacer? Puedes hacer un montón de cosas, preguntarle a la mamá, pero cosas tan sencillas como lavarle los platos, o sacar a los niños más grandes a jugar a la plaza, o hacer la comida, eso le ayuda muchísimo a la mamá a poder continuar con esta tarea de amamantar.